Hola, buenos días, yo soy Eduardo, esto es unblog.com Estamos en Cannes Vila, en el hotel que os enseñé el otro día Y es que os voy a enseñar a ver dónde está Estamos, es que el pueblo tiene tela Estamos en, a ver, que se enfoque San Esteve de Palautordera Esto lo digo también para acordarme yo luego cuando ponga las etiquetas del vídeo Pero ya digo, estamos en el hotel Cannes Vila, que os enseñé el otro día de la habitación Pero os quiero enseñar un poquito el hotel, algunas de las salas que tiene Porque es muy botón, me ha gustado el hotel, ¿qué le voy a hacer? Esta es una sala de reuniones que tiene, bien puesta, como Dios manda Y aquí, pues para hacer una reunión de empresa, viendo el campo, pues da gusto, ¿no? La hípica está afuera, que la vamos a ver ahora en los establos Y muy buenos días Y aquí está, va a estar la recepción Y os quiero enseñar también la zona de desayunos El ascensor, esta es la subida que hicimos el otro día para ir a la habitación Aquí una chimenea, como Dios manda, con un saloncito La barra de un bar Esta es la zona de, vamos a ir a la zona de desayunos, ¿no? Una mesita aquí para trabajar Y como os decía el otro día, pues queda gusto ver sitios bien hechos Con objetivos claros de lo que quieren, con gente que quieren atraer O sea, la hípica está detrás y tiene las ideas claras de lo que quieren hacer Pero no me acuerdo de tu nombre, no escapes de la cámara No escapes de la cámara, ella es la dueña Es que acabo de hacer un rescate Un rescate Hay cocinero fiel que se ha quedado cerrado fuera y ha tenido que trepar por la pared y entrar por la ventana Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa con los blogueros ¿Cuál es tu nombre, perdona? Cristina Cristina, pues Cristina es la anfitriona de Cambila Y ya os digo que el civil está muy bien ¿Está o no está muy bien? Muy bien Bueno, os voy a enseñar la zona de desayunos Isabel, buen día Esta es la zona de desayunos, os quiero enseñar esta sala bonita Ahí está Erin, la tortuga viajera Ariana, de Fashion and Travel, Mariano Aquí tenemos Moon Y esta es la sala de desayunos Voy a enseñarte una cosita Una cosita que está muy bonita Mira esto Pues muy curioso, que nada Simplemente os quería enseñar un sitio bien hecho, bien llevado Con una sala Como Dios manda, me da que cosas más bonitas Un lugar para desayunar Y si conseguís recordar el nombre del pueblo, que es complicado Pues eso, la piscina Pues vamos a ir a la piscina Antes de acabar el vídeo, vamos a ir a la piscina Que no la había visto A ver, ¿por dónde salgo yo aquí? Por aquí Aguántame un segundito Para abajo Para abajo y ahora esto Gracias A ver, vamos a ir a la piscina un segundito A ver por dónde subo Bueno, vamos solo a verla para que te la enseñe Un sitio más bonito Y es que también hay casas rurales que están bien llevadas Y con ideas claras y con un objetivo de lo que quieren hacer El hecho de combinar la casa rural con una hípica Pues me parece una idea estupenda El que no le gusta la hípica viene y disfruta la casa rural Que en sí misma tiene mucho encanto Y el que le gusta la hípica, bueno, está en el paraíso, vamos Porque tienen 300 caballos Y estamos aquí A tres metros literalmente Del hotel Yo soy Eduardo Esa es la Selena que se acaba de desperezar Y que bueno, es el grupo ahora para el desayuno Buenos días, Selena De TripWolf Y como decía, yo soy Eduardo Hasta el próximo vídeo Qué paciencia que tenéis